Entonces, he llamado a esta presentación, Economía Política e Imagen y Movimiento, Tendencias Cinematográficas en la Centroamérica Contemporánea. Para empezar, yo quería hacer una definición breve. Bueno, primero voy a dar una estructura de lo que voy a argumentar y para tener una guía sobre eso. Entonces, voy a empezar por hacer una breve definición de puntos de partida acerca de qué significa el cine latinoamericano, qué significa el cine centroamericano. Seguidamente, voy a examinar algunas tendencias de producción que se han dado en la región, específicamente en Centroamérica. Yo también he trabajado el Caribe hispano, pero para esta presentación solo lo voy a mencionar brevemente. Y voy a ver algunos casos de éxito. También vamos a ver cómo es que se define el éxito dentro de lo cinematográfico para cada país centroamericano, sin ánimo de ser exhaustiva, ¿verdad? Es simplemente algunos casos que nos pueden dar orientación. Luego paso a examinar un poquito el estado de los mecanismos de protección para cineastas y por qué esto es importante. Porque es importante proteger la producción cinematográfica en los distintos países y una perspectiva actual. Entonces, el cine latinoamericano, en un ensayo que escribió Octavio Getino hacia el 2007, él fue un crítico cultural argentino bastante relevante para toda América Latina, él decía, o él observaba cómo hay un desfasaje, él dice desfasaje, a mí esa palabra me parece curiosa, en materia de desarrollo industrial. Es decir, el cine fue hecho originalmente para las metrópolis, no solamente en términos de la acumulación de recursos que había para hacer discursos cinematográficos, sino también las salas de cine originalmente eran una propuesta muy urbana, eran quienes estaban en centros urbanos, en núcleos urbanos, quienes desde el inicio del siglo XX y muy, digamos, hay estudios muy concretos alrededor de los años 30, ya en Alemania, en Francia, cómo se iba desarrollando lo que hoy llamamos cinefilia. Esto empezó, bueno, entonces fue siempre un fenómeno urbano, pero en diferentes momentos se fue saliendo de ese control.